Listo. Bueno, pues vamos a ver entonces un ejemplo en el que aplicamos los elementos que acabamos de aprender. Y vamos a, para este ejemplo simulado, que va a ser parecido a lo que van a hacer con la empresa, con la actividad, perdón, nomás pues aquí está súper mini, mini, mini. Obviamente ustedes tienen que ser más explícitos, pero a aplicar el elemento 1, que es el elemento de establecer los objetivos, aquí en el ejemplo ponemos, es una empresa de construcción. Que busca incrementar sus ventas en 20%, manteniendo el mismo nivel de gastos operativos y precio de ventas. O sea, no quiere subir el precio, pero quiere aumentar las ventas y trata de mantener los gastos operativos. Entonces, esto es obviamente súper bebé, pero es una forma de explicar los objetivos, de expresar los objetivos. Hace falta, por ejemplo, cómo lo podemos comunicar a los responsables, o sea, que ser más específicos, ventas de qué, ventas de qué proyecto, en qué zona geográfica, son ventas de algo nuevo, de algo que ya estamos haciendo. El mismo nivel de gastos operativos, a qué se refiere eso, cómo se aumenta en 20, también van a aumentar los gastos en 20. ¿Qué tipo de gastos me refiero? Si son los de oficinas, si son los de administración, no sé, precio de venta, también lo voy a actualizar a inflación o literalmente lo voy a congelar. Hace falta como más explicación, pero es más o menos la idea. En el elemento 2, la integración de todas las áreas. Aquí el ejemplo es que el presupuesto involucra, y aquí lo pone explícitamente, actividades de mercado técnico y el departamento de administración. Aquí también, pues, simplificado, ¿no? Porque estamos diciendo que entre mercado técnico y administración van a lograr todo esto. Yo creo que hace falta más, ¿no? Hace falta también la producción y eso. Y dice, se estima que para lograr el objetivo se deben de aumentar los gastos de mercado, tienen un 20%, o sea, los gastos de 20 y los administrativos en un 10%. O sea, ahí les estamos dando chance de que inviertan un poco más en gastos de mercado para subir las ventas 20%, ¿no? Les digo, es muy mini, muy lean, muy light esto, pero más o menos es la idea del elemento 2, ¿no? Como integras mercado técnico con la administración, les das permiso de tener más gastos y buscas lograr que aumenten las ventas, ¿no? Luego, les digo, obviamente falta más, ¿no? Falta qué pasa con producción, qué pasa con las áreas administrativas, qué pasa con todo eso, ¿no? Luego, el elemento 3, dice, las actividades que incluye el presupuesto incluyen, aquí vienen las actividades, búsqueda de clientes, reuniones con posibles clientes, cotización, firma de contrato, construcción, revisiones, mejoras y entregas. Entonces, son algunos de los puntos que considera el presupuesto a la hora de establecer las actividades. Aquí creo que lo que haría falta es cuantificarlo, ¿no? También, o sea, cuánto le vamos a asignar a búsqueda de clientes, cuánto le vamos a presupuestar a búsqueda de clientes, eso sí hace falta todavía ponerle como un número o ponerle por lo menos tiempo, por lo menos un poco de recursos, ¿no? Pero por lo menos, pues, ya tiene como 5 o 6 actividades que se requieren, ¿no? Para lograr esto. En otro caso, imagínense que el objetivo sea exportar, ¿no? Entonces, a lo mejor si vamos a exportar, tal vez necesitamos hacer una fábrica primero, luego después contactar o hacer una distribuidora, no sé, también hablar de logística, o sea, son muchas actividades, ¿no? Luego, el elemento 4, que tiene que ver con el control, aquí dice, la empresa planea controlar el flujo mediante controles de cobro, de pago y flujo de efectivo, ¿no? Y la tolerable, es tolerable una división del 10%, también súper básico la explicación de cómo van a controlar, pero es la esencia, ¿no? Haría falta explicar qué tipo de controles de pago de compra, de cobro, cuál es el tipo de control de flujo de efectivo, van a usar KPIs, van a usar un mando de control, según yo, ya tienen el conocimiento de algunas de esas herramientas, si no, pues, lo vemos en la clase. Y finalmente, este creo que es el punto más fácil, que el presupuesto es para el ejercicio 2021, a lo mejor ahí se puede agregar la justificación de por qué anual y por qué no semestral, nada más como para convencer a la lectura. Pero, pues, este es un ejemplo súper básiquisísimo, yo esperaría que lo que ustedes saben en su actividad sea un poco más desarrollado, que tenga más justificación, que sea más claro, más profundo. Tampoco no tiene que ser, pues, un libro, ¿no? Simplemente que sea un poco más profundo que estos bullet points. Igual esto lo pueden poner en la presentación, pero igual ya detalle, pues, que lo pongan un poquito más profundo. Y finalmente, parte del presupuesto es tener un comité de presupuestos, que eso creo que también tiene que ver un poquito con el punto 2, ¿no? El elemento 2 de cómo mezclas y coordinas todo, ¿no? Entonces, el comité de presupuestos, normalmente una empresa que tiene como esencia de gobierno corporativo, el presupuesto no lo hace una persona. A veces sí pasa, por eso les digo, en una organización que tiene más o menos idea o esencia de gobierno corporativo, se trata de tener un comité de presupuestos para que no sea solamente una persona. Obviamente el director, o el gerente general, pues, sería, pues, la cabeza, ¿no? Como el capitán. Pero necesita, por lo menos, de estas personas. Obviamente es súper importante el director de finanzas o contralor o contador de la empresa para que te dé más o menos cómo está la situación, pero también necesitan los gerentes de cada área. En este caso, por ejemplo, en ese ejemplo, pues, está bien el gerente de mercadotecnia, el gerente de administración, pero también el gerente de producción, ¿no? Eso también se necesita. Entonces, pues, a la hora de hacer un presupuesto es necesario que tengamos explícito quiénes son los que formaron parte de esa decisión o quiénes deberían formar parte de esa decisión cuando empiezan a tener estos elementos, ¿no? Entonces, este es con lo que se cierra. Y en el siguiente video ya nada más les voy a explicar qué toca hacer de actividad, ¿no?